Vespino, conquista. Vespino, amistad. Vespino, libertad. Ahí va el vaquero con sus dos caballos largos. Ciclopeyo. Para los que dicen que el ciclomotor les sabe a poco. Ciclopeyo. Este es el ciclomotor de mayor venta en el mundo. Movilet. Movilet le ofrece nueve modelos diferentes para elegir. Y Movilet tiene mejores precios. Movilet, 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 Movilet. 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 Gracias.